Este es un avance de lo que tendremos esta noche en más noticias. Registra Veracruz derrama económica de 1.100 millones de pesos por periodo vacacional. Toman protesta aliados estratégicos para la promoción de la participación ciudadana para proceso electoral. Despiden con homenaje a policías caídos en cumplimiento de su deber. Todos los detalles a las 9 de la noche. ¡Gracias!